Bueno, muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Josefina Medina Peña. ¿Y cuál es su cargo aquí en el Seguro Social? Soy la coordinadora regional de los programas de tuberculosis y VIH. ¿Y su profesión? Soy licenciada en enfermería. Ok, bueno, yo soy alumna, estudiante, perdón, de la Universidad Autónoma de Honduras y vengo a hacer una encuesta, una entrevista sobre ¿cuánto le cuesta al estado de Honduras que una persona se enferme en caso de tuberculosis? Bueno, realmente depende mucho, hay muchos valores que se deben considerar, muchas situaciones. Por ejemplo, que sean pacientes nuevos, que sean pacientes recaídos, que sean pacientes multidrogoresistentes. Realmente los pacientes nuevos y recaídos, los consideramos y los llamamos nosotros como tuberculosis sensible, eso no, el costo no es mucho, el medicamento no es muy caro y anda en un valor de un millón y medio, más o menos. Pero realmente los pacientes caros que nosotros tenemos son los pacientes con multidrogoresistencia. Porque el tratamiento es muy largo, los pacientes con tuberculosis sensible realmente tienen una duración de 6 a 9 meses, dependiendo si es nuevo o es recaído, si es nuevo 6 meses y 9 meses los recaídos. Pero los pacientes con multidrogoresistencia tienen un tratamiento que dura 24 meses y ese tratamiento oscila entre 50 mil dólares al año y son los años. ¿Y este paciente, como se me había dicho anteriormente? ¿Y atenciones médicas y hospitalizaciones? ¿Solo medicamentos? ¿Solo medicamentos? ¿Y con eso en total son 7 millones? 7 millones lo que estamos nosotros manejando ahorita en 3 pacientes que tenemos. En 3 pacientes. En 3 pacientes. Porque tenemos un valor de más o menos 100 mil dólares por paciente. ¿Ya consultas? Y consulta y atención de enfermería y hospitalización es otro costo. Es otro costo. Aparte del paciente. Aparte del valor del medicamento. ¿Ya el Estado ya no incluye todo esto? No, todo es el Estado, la institución. O sea, nosotros como Seguro Social no manejamos los pacientes multidrogores resistentes aquí en nuestro nivel local. Los envían de Tegucigalca de los hospitales del tórax y ya aquí ya se les supervisan a un tratamiento. Bueno, entonces vamos a pasar a decir los costos de cada medicamento. No sé si usted quiere que se los dé. Aquí los tengo anotados yo. Bueno, estos datos ya los habíamos anotado anteriormente. Ya habíamos hablado para no estar haciendo números en la entrevista. Sí, lo que le mencionaba es que, digamos, los medicamentos que se utilizan son la finateramide, la letambutol, la streptomicina. En los casos de adultos, ¿verdad? No sacamos la parte de los niños porque son muy pocos casos. Pero el medicamento, pues, tiene un costo unitario de cada tabletita de 87 centavos. No son muy caros. Como les mencionaba, los pacientes con tratamiento sensible, de tuberculosis sensible, no es muy caro. Lo que sí es importante mencionar es que estos medicamentos no son dos tabletitas que toma el paciente. Los pacientes nuevos se toman 240 finateramides y cada paciente. Y 180 tambutol, cada paciente. En el caso de los pacientes nuevos. ¿Esa cantidad de pacientes en qué tiempo? En seis meses. En seis meses. En seis meses. En total. Sí. Y los pacientes recaídos, en un total de nueve meses, se aplican 48 inyecciones de streptomicina, que es el otro medicamento que se utiliza, siempre se toma etambutol, que son 512 tabletas que se tiene que tomar, y 312 tabletas de finateramida. Entonces, ese hace el esquema del tratamiento básico primario. En el caso de los pacientes con MDR, que son... ...el el Rebelo de la Biela de la C championsilación de los Patentes,